Voy a leer un comunicado oficial de Carlos Paz Somos Todos del 27 de junio del 2019. El título del comunicado es Los vecinos de Carlos Paz no deben seguir pagando por las ineficiencias de gestión. Recientemente tomamos conocimiento de un error de facturación en los servicios prestados por Carlos Paz Gas. Que puede acarrear un enorme perjuicio para los usuarios de nuestra ciudad. La finalidad de esta declaración es comentar la información disponible y hacer pública la posición de Carlos Paz Somos Todos. Durante el último semestre hubo un incremento de tarifas de gas aplicable a los usuarios de Villa Carlos Paz que no se trasladó a las facturas. Por esta razón quedaron sin recaudar en nuestra estimación más de 15 millones de pesos. No obstante, el incidente fue advertido en los últimos días y tiene como probable solución el cobro de un retroactivo. El impacto de esta medida sería desmedido para las familias y la actividad económica local, puesto que ese cargo se agregará a los aumentos de servicios ya programados para los próximos meses. Dado que el municipio tiene injerencia directa en la resolución final que se adopte, los candidatos de Carlos Paz Somos Todos asumimos abiertamente el compromiso de no aplicar el retroactivo en caso de ser electos. Cualquiera sea la razón y sus responsables consideramos que la ausencia de controles y las deficiencias de procedimiento no deben seguir trasladándose a la población. Es tiempo que cada quien asuma el lugar que compete y es el del municipio el de administrar con eficiencia lo que es de todos. Empecemos desde ahora. Rodrigo Serna, Jorge Lazaga, Ezequiel Casino, Magalí Contini. ¿Desde octubre se tendría que haber aplicado este aumento? Exactamente. ¿Desde octubre se tendría que haber? Desde octubre. ¿Desde octubre? Seis meses, seis meses para darse cuenta, ¿no es cierto?, de que no se aplicó este retroactivo. Esto habla de no planificación, esto habla de no control y esto habla de lo que nosotros venimos diciendo en la campaña, que no se alinea con los controles del presupuesto. 400 millones de pesos fue el superávit que tuvo el municipio. O sea, es plata que se le cobra al vecino y que no se invierte en obras ni se necesita. Porque como bien dijo Rodrigo, acá 15 millones de pesos durante seis meses nadie se dio cuenta. Recién se dan cuenta y deciden cobrarlo como retroactivo. Y como ejemplo, yo puedo poner, compramos un auto, lo pagás y a los seis meses viene la concesionaria y te dice, tenés que pagar el 20% más porque el chico que facturó se equivocó. Entonces, esta es una decisión política de nuestro partido, de nuestra alianza, de que si somos electos, ese retroactivo no se va a cobrar. Pero no porque seamos irresponsables, sino porque consideramos que no son necesarios. Y además, y además debemos agregarle que ahora vienen los aumentos que no se aplicaron, que eso sí hay que aplicarlo, más tres aumentos que están definidos para estos próximos meses. Independientemente de toda esta burocracia que nosotros se puede hacer y la vamos a hacer, nosotros quisimos darle una respuesta concreta de solución al vecino. Y la respuesta es en una definición política. Si somos electos, este retroactivo no se va a cobrar, porque creemos que no debe ser. Y esta es la médula y el eje central de este comunicado, más allá que, como bien dijo Rodrigo, vamos a llevar esto a todos los caminos. Pero seamos realistas, todos esos caminos no conducen a soluciones. Acá estamos dándole una solución concreta. Nuestro partido está pendiente de los ciudadanos de Villa Carlos Paz y le estamos dando una solución concreta si somos electos. Seguramente los que podemos obtener la factura por internet ya lo sabemos. A los que les llega físicamente todavía no están en autos del tema. Pero, por ejemplo, en una factura de 116 mil pesos, que me ha llegado personalmente, tenemos 70 mil pesos de retroactivo. 70 mil pesos de retroactivo que debería ser prorrateado por el tiempo que no lo fue hecho. Ante esta circunstancia nos hemos acercado como un usuario comercial y nos han dado la posibilidad de cuotas con el 3% de interés mensual. Lo cual me parece que, ante un error de la empresa que corresponde a una empresa mixta, en la cual tiene mayoría municipal, esto es más que grave, ¿no es cierto? Y si 15 millones de pesos o más no le ingresaron a la empresa y durante 5 meses o 6 meses nadie se dio cuenta, estamos en un caso terrible de ineficiencia del Estado. Así que ante esta situación no podemos quedarnos callados. Ante esta situación tenemos que advertirle al vecino de Carlos Paz que en quién o en mano de quién estamos, ¿no? Porque no son técnicos, no son congresores de la materia, no saben manejar números y lamentablemente lo estamos sufriendo todos los días. Así que cualquier pregunta estamos a su disposición. O sea que sería una negligencia de la institución. Bueno, sería un desconocimiento de algo a nivel nacional, de una ordenanza, disculpe, de un retroactivo a nivel nacional, pero aparte es un desconocimiento de ingreso de caja. O sea, si hay 15 millones de pesos o más que faltan en tu caja y vos seguiste funcionando como tal, o sea, ninguna de nuestras empresas privadas para los que manejamos empresas es un tema menor, ¿no? Me parece que acá hay una cuestión de que nosotros siempre apuntamos con respecto a los profesionales que necesitamos para manejar esta ciudad. ¿Es el retributivo solo para comercio o también para... No, no, le llegó a todo el ciudadano de Carlos Paz. Le va a llevar a todo. ¿Y cómo hace el ciudadano a detectarlo en la factura? Porque el ítem está muy claro, yo después le puedo hacer una copia de la factura, no hay ningún problema. Retroactivo, diferencia, tarifaria, resolución 2.92 barra 18. Octubre del año pasado, 2.92, o sea, tranquilamente puede... Y acá dice, el neto 55.197, MAP, el IVA, recargo, etcétera, son 70.000 pesos. Primero, nosotros vamos a ser partícipe de esta nota que hoy van a recibir ustedes al Consejo Deliberante que tiene que tomar parte en esto. Es fundamental que el Consejo Deliberante haga algo. El Ejecutivo Municipal está en autos de eso, no sé qué está haciendo, y seguramente, sin ninguna buena predisposición, pero el defensor del pueblo va a ser anoticiado de esto, ¿no? O sea, tenemos las herramientas y en la Carta Orgánica están las herramientas para que esto se resuelva de alguna manera. Ahora, creo que mínimamente, y esto no lo tenemos que hacer nosotros, el Consejo Deliberante o el Intendente Municipal tiene que pedir la renuncia de los 5 integrantes del directorio de Carlos Paz Gas. Gracias.